¡Here is! ¡Namacy! ¡Here is! No queremos Mari y Flor en Latinoamérica Voy a poner una mujer de jefos, man ¡Ay! ¡Hola, Namacy! Lando boobes en la fiesta ¡Y todo mundo ven, sígueme! Voy, lléveno, voy, lléveno, voy, lléveno, voy, lléveno, voy, lléveno No queremos Mari y Flor, no queremos Mari y Flor No queremos ma-ma-ma-ma-ma-mari No queremos Mari y Flor, no queremos Mari y Flor No queremos ma-ma-ma-ma-ma-mari Tu pum pum no me van matar tu pum pum Tu pum pum no me puedes matar Ay mamacita porque soy un general Digo que ala pa'lante, digo ala pa'l universal Tu pum pum digo se va a estirar Digo todos los hombres lo van a corretear Como una bruja lo tendrá que castigar Tu pum pum mami mami no me van matar Mami mami no me van matar tu pum pum Ya llegó, el de Sondén ya llegó El de Sondén ya empezó el de Sondén ¿Dónde está la mujer soltera? Hacia abajo, 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 hacia abajo. Como en los tiempos del general, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Como en los tiempos del general, como en los tiempos del general, o en los tiempos de Yang y del funeral. Haz a la mano si tú estás gozando Ese es el nombre para chicas que se ven bien buenas ¿Cómo se llaman? 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 ¿ Gracias.